bueno yo lo sé si estas son cosas que solo pasan en panamá o en otros países en américa latina pasa esto que usted está viendo aquí mire usted ve que a la izquierda donde va el bus está el carril de la izquierda luego está el carril donde yo voy en el carril de la derecha y a mi derecha hay un lo que se conoce como el hombro o la orilla de la calle y usted puede ver que hay gente que aquí en panamá se llaman juega vivo o sea que según ellos ellos se van por el hombro por la acera por la orilla adelantándosele a todo el mundo y lo que hacen es que hacen que se haga más pesado el tráfico porque mire mira la viveza ellos se meten de todas maneras delante del que va bien en su carril y se meten y si usted pelea ahí sale del problema porque porque esta gente están acostumbrado a que a ellos hay que darle prioridad porque según ellos ellos están bien en un carril de circulación normal cuando eso es solamente para paradas de emergencia o por si un carro tiene un desperfecto usted se echa a la orilla de la calle o sea yo me imagino que en todos los países del mundo existe eso en las calles pero no aquí en panamá la gente no puede andar descuidado caminando póngase un peatón a orillas de la calle porque viene un loco por el hombro y te atropella y para acabar de joder como se dice aquí se da la fuga así que bueno ahí les muestro esto esto pasa en panamá en la ciudad de panamá y también en algunas partes de las provincias que son hacia el interior del país siempre hemos tenido esa cultura de que aquí hay gente que cree que son más vivos que todo el mundo por eso es que ahora mismo con la situación del coronavirus estamos como estamos porque la gente no hace caso la gente no obedece la gente cree que aquí decimos así cree que la está votando cree que son vivos pero en realidad hacen mal a todo el mundo porque imagínense uno agarra tranque aquí se dice así al tráfico pesado se dice tranque porque esta gente estos inadaptados sociales ellos se meten y si se chocan problema porque no existe esa cultura pues de que cada quien tiene que guardar su distancia ir por su carril no la gente quiere llegar primero que todo el mundo y no le importa si tiene que treparse por esos barrancos a ellos ellos no les importa simplemente quieren llegar y no le importa a los demás no le importa que venga una ambulancia no le importa nada simplemente ellos van a pasar porque van a pasar miren las motos son otro problema viendo como pasan las motos las motos se meten se tiran entre los carros y ellos no les importa que los atropellen porque según ellos la prioridad la tiene la moto de llegar hay esa cultura del que tiene moto puede tirarse por donde sea y aquí en panamá existen leyes que regulan eso de que la moto tiene que circular en su carril normal pero no la gente hace lo que le da la gana y lo triste que usted ve hasta los policías en moto haciendo lo mismo así que 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 le va a decir un policía a un motorizado si él hace lo mismo que bueno mi gente esto es solo para mostrarles un poco de lo que pasa en las calles de panamá saludos desde la 24 de diciembre provincia de panamá en el área este de la ciudad capital y